Hoy tenemos un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 44 grados, posibilidad de lluvia después del mediodía y ráfagas de viento de hasta 24 millas por hora. Por la noche las temperaturas descenderán a los 28 grados con posibilidad de lluvia y nieve hasta las 3 de la mañana. Para mañana viernes tendremos también un día nublado con una temperatura máxima de 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo, yo soy Fernanda Almeida. Gracias por ver el video.